Música Resulta paradójico que aquellos que dicen representar al pueblo sean los que lo despojen por completo del patrimonio que por derecho les pertenece. Que aquellos que representan a los ciudadanos sean quienes legislen en su perjuicio, acentuando la situación de angustia y miseria por la que ya atraviesan la mayoría de las familias mexicanas. Nuestro papel debe ser legislar en beneficio del pueblo de México y velar siempre y en todo momento por sus intereses, pero al parecer eso no ha quedado claro. Actualmente en nuestro país atravesamos por una severa crisis económica y social. Dentro de los principales problemas se encuentra el desempleo, la falta de educación, la pobreza extrema, la inseguridad, el aumento en desmedida de los impuestos a un pueblo pobre, el encarecimiento de los bienes y servicios, entre otros. Y hablando del encarecimiento de los bienes y servicios, es imperativo señalar que la energía eléctrica, a pesar de ser una necesidad básica para las familias mexicanas, es de los servicios más caros y se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los problemas que más preocupan a nuestra sociedad. En estados como Tabasco, el cual represento, las altas tarifas de luz son inalcanzables y este problema se ha convertido en la principal queja de los tabasqueños. En algunos casos, los recibos de luz que llegan a las casas más humildes van desde los 2 mil hasta los 11 mil pesos. Y estoy hablando de casas de lámina o de madera que cuentan apenas con lo indispensable para vivir. ¿Creen ustedes que una familia que recibe el salario mínimo va a tener para pagar un recibo de luz de esas cantidades? ¿En qué se basan para imponer esas tarifas vulgares y abusivas? Y esto no solo sucede en Tabasco, esto sucede en todos los estados del país, en donde la energía eléctrica alcanza niveles estratosféricos con tarifas imposibles de pagar. ¿A quién pretenden engañar con esto de que se generará un beneficio para los mexicanos, con que mejorarán la calidad de los servicios, con que bajarán las tarifas eléctricas? Es una total incoherencia asegurar que habrá una baja de precios. No traten de engañarnos ni encubrir su plan con promesas sin fundamentos. Es obvio que las tarifas serán más caras. Lo anterior lo confirma la experiencia actual. Hoy tenemos una producción de electricidad que se hace por medio de concesionarios que venden la energía a la CFE. Y tenemos tarifas más altas que en Estados Unidos y Canadá, por mencionar unos países. Esa, señores, esa es la realidad de México. Los manejos de las empresas paraestatales han sido irresponsables. Los funcionarios que han ocupado los altos puestos dentro de las mismas se han caracterizado por manejar la corrupción con hábil destreza y por favorecer intereses de empresas privadas, principalmente extranjeras, a sabiendas que dicho favoritismo perjudicará en todos los sentidos a las familias mexicanas. En CFE dan concesiones a los extranjeros para la generación de la energía, suspendiendo de manera irresponsable la mitad de las plantas hidroeléctricas, para no competir con los concesionarios. Esta inactividad ha sido la causante de las inundaciones en varias de las comunidades de nuestro país. Es decir, prefieren poner en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos antes que perder un gran negocio particular. Recordemos que Salinas de Gortari se dedicó a privatizar todo a su alcance y que alguien por favor me diga a quién benefició esto. ¿Acaso ha cambiado la situación de los mexicanos? Por supuesto que no. El objetivo de la privatización es beneficiar a unos cuantos y dejar en la miseria y en la completa indefensión al pueblo de México. Y para que quede bien claro, el gran problema que padecemos en nuestro país no es que el gobierno no tenga la capacidad de sacar adelante las paraestatales y que se necesite ayuda de los extranjeros, que seguramente van a velar por nuestros intereses para que sean eficientes y rentables. No, señores. El gran problema de México son los políticos corruptos, entreguistas y traidores que se han dedicado a ocupar los altos puestos con el único objetivo de enriquecerse a costa de la gente, de beneficiar a los grandes empresarios que, cabe señalar, cada vez son más grandes y más poderosos, en lugar de utilizar el poder que revisten sus cargos para ponerlo al servicio del pueblo. Este discursito falso, con el que pretenden engañar a los mexicanos, no les va a durar todo el sexenio, porque las promesas que están haciendo no tienen ningún fundamento. Les comento que Morena ha ido a lo largo y ancho del país, casa por casa, ciudadano por ciudadano, informando sobre la aberración que se está probando en estos momentos. Y adivinen cuál es la respuesta de la gente. Por supuesto, y sin excepción, es no a la reforma energética, no a la privatización de Pemex, no a la entrega del patrimonio nacional. Eso es, compañeras y compañeros, el sentir del pueblo de México. No cabe duda que la actual legislatura se ha sacado un 10 en el tema de traición a la patria. Lo dominan a la perfección, sin titubeos ni debate alguno, han aprobado reformas que perjudican de manera directa a los mexicanos y están entregando a manos llenas lo que no les pertenece, aquello que es única y exclusivamente propiedad de la nación. Siento una gran impotencia, pero me queda la enorme satisfacción de saber que esta no es la última palabra. Y serán el pueblo de México y la historia quienes los van a juzgar. Es cuanto. Gracias, diputada.